Para nosotros, lo central, la mejor política social es el trabajo. El subsidio enferma a la sociedad. El subsidio, cuando se prolonga en el tiempo, enferma a la sociedad. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar el trabajo y el salario de los compañeros. El programa de este potencial trabajo, que es la unidad de los dos programas que existían, y para nosotros tiene que ser la ampliación del potencial trabajo. Es decir, para nosotros estamos convencidos que después de la pandemia, nosotros tenemos que ir hacia una política más amplia de protección social y la Argentina tiene un sistema de protección social centralmente compuesto por dos instituciones, que son la jubilación universal y la asignación al sal por hijo. Esos son los dos elementos de protección social más abarcativos de la Argentina y vistos desde afuera como ejemplo. Y para nosotros tenemos que generar un tercer elemento, que es el trabajo social garantizado. Es decir, que el Estado, como último empleador, garantiza el trabajo a los compañeros y tenemos que generar entre todos una tercera institución, insisto, y que tiene que ser para que sea realmente una nueva institución como ha sido, insisto, la jubilación, que nadie se anima a tocar o que la gente cuida, ¿no? Y la asignación al sal por hijo tiene que ser hecha en consenso con todos y tiene que ser, insisto, que el Estado tiene que ser el último empleador en el caso de problemas como los que vamos a tener de acá en adelante en la Argentina.